Continuamos en Energía Total, gracias por acompañarnos en la entrevista musical del día de hoy. Tenemos a un familiar, él no solamente es amigo, sino que él es familia, Johnny Rez. Johnny, bienvenido a tu casa. Johnny, muchos saludos, gracias otra vez por tenerme aquí tan especial. He estado esperando esta entrevista contigo porque sé que especial es este tiempo que siempre pasamos. La verdad que sí, me gusta mucho compartir contigo tu testimonio, tu historia, tu trayectoria. Y siempre nos dejas con algo que no solamente es música, sino que es ministerio. Y en esta ocasión, bueno, nos traes una sorpresa musical y es una combinación, un feature con Courtney Ramírez, que me doy cuenta que la conoces hace mucho tiempo. Cuéntame la historia de ustedes dos. How far does it go back? ¿Qué tanto va atrás? Es increíble porque este dueto de verdad es especial porque Courtney y yo nos conocimos cuando participamos en La Voz, The Voice, aquí en los Estados Unidos. Y han sido como cinco años ya realmente que nos hemos conocido, salimos del programa. Y algo especial de Courtney y yo es que seguimos en carreras musicales cristianas, aparte de otras personas. Y muchos de ellos ya realmente, algunos no están haciendo mucho en la música, pero Dios ha sido tan fiel con nosotros. Y Courtney es una chica súper lleno de gozo, siempre tiene una sonrisa. Y ella está firmada con el record label Goatee Records, que es de Toby Mac. Entonces, Dios está bendiciendo su vida y ella, gracias a Dios, recibió esta invitación y tomó parte en la canción en español de Yahweh. ¿Cómo funcionó eso? ¿La llamaste por teléfono? ¿Le dijiste, Courtney, yo estoy trabajando en esto? Yo sé que la voz tuya va a agregar muchísimo. ¿Cómo se dio? O tal vez fue algo de las compañías, de tu compañía de relaciones públicas que te dijo, mira, pero ¿por qué no hacen algo juntos? Cuéntame la historia detrás de la canción. Es una buena, muy buena pregunta interesante porque tú sabes que todo se hace poquito a poco y pensándolo bien. Y hay diferentes opciones a veces con personas que puedes colaborar. Pero la idea la tuvo más que nada Phil, mi manager. Él supo que la conocía, él estaba viendo su carrera. Y ella está casada con Edgar Aguila. Él trabaja con Elevation Church. Usted, tú lo conoces. Y hace gran trabajo ahí en Elevation Church y traducciones. Pero estábamos pensando y decimos, ¿sabes qué? Ella sería la perfecta persona para introducir esta canción en español. Y también la grabamos con ella en inglés. Pero tenemos otra sorpresa de la forma que vamos a presentar esta canción luego en inglés. Pero nuestros equipos estaban en contacto, pero yo le mandé la canción en un momento. Y le dije, Courtney, ¿qué te parece esta canción? Si te gusta. Tenemos esta idea, pero queremos, no sabemos si entra en tu horario y todo lo que tú estás haciendo. Y right away, ella le encantó el tema y quería formar parte. Y gracias a Dios, entró. Y mira, hasta aquí hemos llegado con ella. Qué bendición. La canción es muy característica tuya. Tiene tu ritmo, pero tiene un poquito más, digamos, de adoración. Incluso el nombre. Yahweh llama mucho la atención. Cuéntame cuál fue el proceso de creación mientras escribías el tema. Sí, esta canción es un poco diferente, ¿no? A los dos anteriores, cambiado. Y tu gracia fue que son más movidas y tienen otro, vamos a decir, propósito. Pero al fin y al cabo, la adoración para mí es como mi base, es mi fundación. Es donde Dios me ha ungido y en momentos muy difíciles de mi pasado, donde Él vino a mi lado y me rescató y me desarrolló. Y ya era tiempo sacar una canción como esta, Yahweh, de adoración. Y el nombre es algo, quizás no todo el mundo lo conoce, pero es sinónimo a Jehová. Es sinónimo a el que soy, el yo soy, el gran yo soy. Y es increíble porque este nombre le da a Dios las características a ser personal, un Dios personal, un Dios con quien podemos caminar y conocer. También representa a Dios como un Dios eterno que nunca cambia. Y fue un nombre aquel entonces que los judíos, y todavía no lo dicen, ni lo dicen, ni lo quieren pronunciar porque es tan sagrado, ¿no? Pero Dios es tan lindo y bueno con nosotros que Él nos permite conocerlo personalmente. Entonces, este nombre lleva peso y representa algo grande de nuestro Dios, de nuestro Yahweh. Yo conozco tu historia, tu testimonio, pero tal vez hoy tenemos nueva audiencia, personas que están conectándose, que no saben en qué momento tú, Johnny Ress, conoces a Dios de una manera personal en su vida. Sí, claro que sí. Bueno, yo desde pequeño me crié en la iglesia con padres, ministros y muy involucrado en la iglesia. Y desde pequeño la mano de Dios estaba sobre mí. Fui a una escuela cristiana. Mi historia empieza así. Pero a través de los años, yo mezclándome un poquito en el mundo y siendo un poquito rebelde, como a, vamos a decir, los teenage years, adolescente, empecé a usar drogas, me aparté un poquito de Dios, pero Él nunca se apartió de mí. Y entré en unos años de adicción de las drogas, vendiendo las drogas, me metí en, fueron tres bloques. También vendías drogas, no solamente la consumías, ¿la vendías también? Exactamente. Wow. Sí, y eso me metió en muchos problemas, como lo puedes imaginar. No solamente a mí, pero hice a mi familia pasar por cosas difíciles. Ya han pasado 10 años desde aquel entonces y Dios ha, como nunca, renovó mi historia y mi propósito. Yo no sabía qué gran manera Él quería usarme en la música, en el ministerio, en la iglesia, y para llegar a personas que no lo conocen. Pero entre toda esa historia y esa temporada, tuve tres choques horribles, me arrestaron cuatro veces, estuve en casa cárcel por seis meses, arresto domiciliario, y fue en ese tiempo donde Dios me reveló el propósito que Él tenía para mí, para llegar a las personas en la música, como escritor, y en la adoración es donde Él me hablaba, en la adoración es donde Él me reparaba. Y bueno, por eso esta canción de Yahweh. Reparaba, Él me reparaba. Qué profundo eso. Así es. Y por eso esta canción. Sí, porque yo lloraba en la presencia de Dios ahí roto, como yo estaba emocionalmente traumatizado. Ya no tenía amigos porque los amigos que yo tenía no valían la pena. Y Dios tuvo que sacar todo de mi vida, quitar todo de mi vida para poder crear algo nuevo y algo bueno en mí con su espíritu. Y bueno, esos tiempos de adoración es donde realmente nació Yahweh. Esta canción la empecé del capítulo 19 de los Salmos, que es cuando David está hablando como el cielo cuenta de la gloria de Dios sin decir nada, sin hablar una palabra. Y bueno, así es donde empezó. Y yo recordándome, wow, Dios, qué fiel tú has sido y qué fiel es conocer al Dios Yahweh, y el que ha creado todo y el que nos ha permitido conocerlo y relacionarnos con él. Yo sé que vienen sorpresas en el video. Yo sé que el video habla de precisamente nuestro Dios como creador. Si me quieres dar algunos detalles, sería muy bueno para todas las personas que nos escuchan por Radio FM y que no están ahora teniendo la oportunidad de ver el video, aunque lo van a tener disponible en tu canal de YouTube. Yo, Ana, no puedo esperar para que lo veas, porque es uno de mis favoritos videos. Yo creo que todos los artistas dicen lo mismo para el nuevo video, pero este video realmente es increíble. Lo grabamos aquí en Miami, en los pasajes de Miami, la playa, y después Courtney Ramirez en la Carolina del Norte, vive ella, grabó unas imágenes de montes, de grandes lugares espaciosos, y bueno, ciertamente habla de la gran naturaleza, la creación de Dios, y se fusiaron tan, no sé, perfectamente. No parece que estamos en diferentes lugares, aunque obviamente hay un gran contraste, ¿no? Pero va a ser increíble el video cuando lo veas. Sí, estamos a la expectativa, pero aún más queremos que las personas sientan ese toque. Hoy yo creo que tal vez necesitamos que la creación le hable a las personas, porque a veces no quieren escucharnos a nosotros de alguna manera, pero la misma creación demuestra la grandeza y la gloria de Dios. Yo sé que estás trabajando arduamente y que tu carrera musical es un regalo que Dios te dio, pero ¿qué otros sueños tiene Johnny Rez en su corazón? Sabes que Dios sigue multiplicando mis sueños y dándome más ideas, y una de las cosas que él ha hecho en mi vida, Johanna, es darme un movimiento, una comunidad que se llama Conecta, y está creciendo más y más en las redes. Es una iglesia virtual realmente que nos vemos cada dos semanas, y nació durante la cuarentena, y se conectan 14 diferentes países alrededor del mundo. Tenemos un grupo de liderazgo, acabamos de empezar los grupos de conexión virtuales, y bueno, es increíble como Dios usó la parte mía de ministerio para a la vez elevarme en la música, y como las dos realmente están conectadas. Pero bueno, mi sueño, a lo más personal, sé que Dios tiene una esposa especial para mí, una mujer de propósito ungida, porque Dios está viendo lo que viene para el futuro, Él está pensando generacionalmente. A veces nosotros solo vemos lo natural, como estábamos hablando, Él nos habla a través de su creación, pero Dios ya está planeando cosas grandes para el futuro, para la próxima generación. Y bueno, no sé por qué entré en este tema de la esposa, pero sé que Dios tiene en mi familia, en el futuro ministerio, en las cosas que están por venir, tiene grandes planes, y para eso nos tenemos que conectar con las personas que Él tiene para nosotros. Bueno, que conste que yo no pregunté eso, pero sí, salió de tu corazón, Dios tiene un plan y un propósito. Chicas, me pueden escribir de manera directa, yo me aseguro de filtrar las cosas y pasárselas a Johnny, pero sí, Dios hace las cosas. Yo puedo confiar en ti, Johanna, para comunicarte con ella y ver. Yo creo que Dios tiene la mano sobre ti. Johnny, yo soy una hermana mayor, pregúntale a mi hermano, así que créeme que yo sé muy bien cómo filtrar, pero no te preocupes que yo sé que Dios todavía sabe más y tiene la persona perfecta para ti. Ahora, la persona perfecta en esta canción es Courtney Ramírez. Courtney dice que ella le costó un poquito con el tema del español, sin embargo, sin embargo, no dudó de hacer el tema musical. Eso habla de que ustedes tienen una muy buena amistad y una amistad que tal vez va a incluir proyectos a futuro. Cuéntame, de repente, ahora tenemos a Yahweh, pero, y creo que lo estoy pronunciando bien, Johnny, ayúdame. Sí, Yahweh, algunos lo dicen Yahweh también. Es un gran misterio, te digo la verdad, Johanna, porque muchos dicen que se pronuncia y se traduce Jehová, pero viene del nombre hebreo de Dios, que son cuatro consonantes y no hay vocales. Entonces, nadie sabe ciertamente cómo pronunciarlo, pero esos dos son las palabras, los nombres universalmente aceptados en el mundo. Yahweh y Jehová. Pero Courtney hizo tremendo trabajo cantando la canción y bueno, cuando el video salga, todo va a ser así, como ir como un anillo en el dedo. Pero para el futuro ya estamos trabajando en próxima, nuevas canciones, otra canción movida. Esta canción va a salir en portugués, va a salir en inglés y son colaboraciones con diferentes artistas. Y uno de ellos es la artista Gaby Sampaio, que es de Brasil, muy conocida en la adoración allá. Y después tenemos la versión en inglés, que no quiero hasta ahora decir quién va a ser, pero es un equipo de alabanza, de adoración aquí en los Estados Unidos. Excelente. Bueno, nosotros estamos a la expectativa. Y ya para concluir, ¿cómo quieres despedirte de la entrevista de nuestra gente linda en el día de hoy? Johanna, te doy gracias otra vez a ti, a CBC La Voz, por tenerme aquí. Siempre lo pasamos bien y estoy agradecido por ustedes. Y bueno, esta canción para mí es como el comienzo de un nuevo capítulo, saliendo de estas dos otras canciones que eran como más pop y más movida. Y sé y creo que de la forma que se ha recibido hasta ahora, que Dios va a usarla más todavía y que va a crear solamente una fundación para más canciones de adoración, para más canciones que va a dejar a las personas entrar en su presencia y conectarse con el Dios que se llama Yahweh, el Dios con quien podemos conocer personalmente. Muchísimas gracias. Johnny Res con nosotros en el día de hoy. Será obviamente hasta la próxima y nos vamos. Gracias, Johnny. Gracias.